Hemos estado viendo diferentes aspectos de la oración las últimas dos semanas. Esta va a ser la tercera semana que hablamos del tema de la oración. Hemos visto cómo es importante para el cristiano tener una vida de oración. La oración es el medio por el cual nosotros como hijos de Dios tenemos esa comunión con nuestro Padre Celestial. Lo tenemos a través de la alabanza, lo tenemos a través del estudio bíblico, lo tenemos a través del compañerismo los unos con los otros, porque ahí en donde hay compañerismo entre hermanos y hermanas está la presencia de Dios. La palabra de Dios nos lo dice muy claramente. Pero la oración es aquel medio que usamos para tener esa relación íntima, uno a uno con Dios. Es ese tiempo en el cual nosotros buscamos el rostro de Dios. Él puede hablar a nuestro corazón y Él puede poner en nuestro corazón las cosas que Él desea, que sepamos acerca de Él. Y nos revela cosas acerca de nosotros también que necesitamos saber para así nosotros poder saber qué pedir, cómo pedir. Y más que todo pedirle a Dios que aquellas cosas que necesitan ser transformadas por Él, sean transformadas. Hemos hablado de cómo el Señor Jesucristo les enseñó a sus discípulos a orar. Vimos la semana pasada cómo los discípulos nunca le pidieron que les enseñara cómo hacer todas las obras del ministerio que Él estaba haciendo. Nunca le pidieron que les enseñara a predicar, nunca le pidieron que les enseñara a echar fuera demonios, nunca le pidieron que les enseñara a sanar gente. Pero lo que sí vimos que le pidieron al Señor Jesucristo fue que les enseñara a orar. Porque ellos miraban la vida de oración que Él llevaba. Habían tenido ya antes el testimonio de Juan el Bautista y sus discípulos. Y cómo Juan les había enseñado a sus discípulos a orar. Algunos de ellos habían sido precisamente discípulos de Juan y querían ellos tener ese conocimiento de cómo acercarse a Dios y cómo estar más cerca de Él. Entonces hablamos del Padre Nuestro, lo que llamamos el Padre Nuestro, ¿verdad? Que es más que un rezo, es más que una oración, es un modelo que el Señor Jesucristo les dio a sus discípulos y nos ha dejado a nosotros de cómo podemos acercarnos a Dios. Ahora, todos los que estamos aquí, que hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo, se nos llama cristianos, nos llamamos cristianos. Y la razón por la que nos llamamos cristianos es porque seguimos las enseñanzas de Cristo. De hecho, la palabra cristianos quiere decir pequeños cristos. Quiere decir que nosotros como cristianos debemos de ser eso precisamente, pequeños cristos. Aquellos que manifiestan el espíritu, la naturaleza de nuestro Señor en la manera en la que vivimos. Y creo yo que para cualquier deber espiritual que nosotros pudiéramos tener en esta tierra, si queremos hacerlo correctamente, si queremos hacerlo de una manera que honre a Dios, si queremos hacerlo de una manera eficaz, que sirva para la edificación de nuestra vida, que sirva para el fortalecimiento de nuestra fe, lo mejor que podemos hacer en lugar de ver a grandes pastores y grandes expositores de la palabra y grandes figuras de la fe cristiana, ya sean misioneros o evangelistas, tenemos esa tendencia, ¿verdad? Ponemos a gente como Billy Graham o ponemos a gente como Greg Laurie o gente como Chuck Smith, a veces, en pedestales y queremos nosotros de alguna manera formar nuestra vida cristiana con el modelo que ellos han puesto, que son muy buenos modelos, no me malentiendan. Pero creo que hay alguien mayor que ellos en el cual nos debemos de fijar para amoldar, para modelar nuestra vida cristiana. Y ese es aquel que estableció el cristianismo, que fue Cristo Jesús mismo. Porque cuando nos volvemos a Él, cuando lo miramos a Él, en cómo sirvió Él, cómo amó Él, cómo se entregó Él a sí mismo por su iglesia, entonces podemos tener una imagen certera, una imagen clara de cómo debemos ser nosotros. Porque cuando Él anduvo aquí en la tierra, quiero que recuerden, y nunca se les va a olvidar, era 100% hombre. Y vino precisamente para construir un puente, por así decirlo, entre la humanidad y Dios, porque también era 100% Dios, para que la humanidad pudiera reconciliarse con Dios y tener una relación estrecha, cercana, íntima con Dios. Creo que si no vemos ningún otro aspecto de la vida de Cristo, excepto la vida de oración, tenemos una gran ventaja. Y a veces nos preocupamos tanto por estudiar los milagros de Cristo, por estudiar las palabras de Cristo, leemos con tanta, con tanto, con tanto fervor y con tanto cuidado las palabras escritas en rojo en la palabra de Dios. Porque son las palabras que Cristo dijo. Y algo que a veces pasamos por alto es la vida de oración de Jesucristo. Y creo que si tan solo nos fijáramos un poco más cercanamente en la vida de oración que Jesucristo llevó durante sus tres años y medio de ministerio aquí en la tierra, podremos nosotros tener una imagen clara de cómo nosotros también podemos hacer las obras que Él hizo y mayores todavía. Porque eso fue lo que Él dijo, ¿no es cierto? Él dijo que sus seguidores iban a hacer las mismas obras que Él había hecho y mayores todavía. Y yo creo con toda sinceridad y con todo mi corazón que nosotros como creyentes a veces no hacemos las obras que Jesús hizo y mayores todavía precisamente porque no tenemos una vida de oración como la que Él tenía. Vemos a través de los evangelios, a través de todo lo que se nos habla de Jesucristo, cómo Él buscaba orar a todo tiempo. La Pablo nos dice que debemos orar sin cesar. Creo que Jesucristo es el mejor ejemplo de ello. Y eso es lo que quiero que veamos ahora, la vida de oración de Jesucristo. Obviamente, por el tiempo que tenemos no vamos a poder verla toda, pero vamos a poder ver algunas instancias, vamos a poder ver algunos ejemplos de cómo viéndolo a Él, estudiando lo que Él hacía, podemos nosotros también tener esa vida de oración que va a ser eficaz, esa vida de oración que nos va a ayudar a enfrentar los retos que tenemos en nuestra vida, esa vida de oración que nos va a llevar para cumplir con las obras que Él tiene para nosotros. Porque, aunque usted no lo haya reconocido todavía, Dios tiene grandes obras que Él quiere que usted haga en su nombre. Él tiene grandes formas en las que Él se quiere manifestar y manifestar su poder a través de usted delante de la humanidad para que el hombre sepa que Él nos ha enviado y que Él nos ha encargado que llevemos el mensaje del Evangelio a toda criatura. Pero no se puede hacer si no tenemos una vida de oración como la que tenía el Señor Jesucristo. Les voy a pedir primeramente que abran su Biblia a Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1. Y en Marcos capítulo 1 vamos a ver quizás lo que pudiera considerarse un día un día normal de la vida de Jesucristo. ¿Sí? Todo el capítulo 1 de Marcos está hablando quizás de lo que hubiera podido ser un día normal en la vida de Jesucristo. No vamos a leer todo el capítulo vamos simplemente a señalar que a través de este capítulo se nos está hablando de cómo Él ha enseñado ya durante ese día en la sinagoga. Él ha estado en una sinagoga judía y ha abierto las escrituras para enseñarlas para exponerlas delante de ellos. Ha liberado a un endemoniado así se le presentaron le presentaron endemoniado y Él lo liberó hecho fuera el demonio y podemos imaginarnos que ha estado ministrando a través de todo el día y que sin duda por ser un hombre como nosotros por estar trabajando todo el día llegó el punto en el que estaba cansado llegó el punto en el que tenía que descansar sentía el cansancio ¿verdad? en el Evangelio de Juan en el capítulo 4 cuando hablamos de la mujer samaritana sabemos que le dio hambre sabemos que se entristecía todo lo que nosotros sufrimos Él sufría vamos a comenzar a leer en el versículo 27 de Marcos 1 en donde se nos dice que todos se asombraban de tal manera que discutían entre sí ¿qué es esto? ¿qué nueva doctrina es esta? que con autoridad manda a uno a los espíritus y le obedecen entonces Él ha estado enseñando eso es lo que quiere decir doctrina y ellos han estado recibiendo esa doctrina y están viendo que tiene autoridad al enseñar y han visto como los espíritus inmundos le obedecen y salen de las personas que han poseído y están asombrados están completamente asombrados de todo lo que Él está haciendo en el versículo 28 dice y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia al derredor de Galilea al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida hablaron de ella note entonces ha estado enseñando ha estado echando fuera demonios ha estado recibiendo gente llega a la casa en donde se supone que va a descansar y llegan y descubren que la suegra de Simón estaba enferma con fiebre y le hablaron a Él de ella note lo que Él hace en el versículo 31 entonces Él se acercó y la tomó de la mano y la levantó e inmediatamente la dejó la fiebre y ella le servía ¿se vio usted lo que el Señor ha estado haciendo aquí? tiene un día completo de trabajo tiene un día completo de estar sirviendo a Dios estar sirviendo a aquellos a quienes Dios lo había enviado a servir y podríamos decir bueno después de un día como ese ¿verdad? que en aquel tiempo era de sol a sol seis de la mañana hasta que el sol se ponía era justo que Él se acostara a dormir era justo que Él se llegara se sentara a la mesa comiera una buena cena ¿verdad? fuera y se diera un baño una lavada de pies y eso es lo que hacía y fuera y se metiera en una alcoba y se acostara en una cama se cubriera el cuerpo y se durmiera para descansar para el siguiente día pero eso no fue lo que hizo el Señor Jesucristo mire el versículo 32 dice cuando llegó la noche luego que el sol se puso le trajeron todos los que tenían enfermedades y los endemoniados y toda la ciudad se agolpó a la puerta su día sigue todavía sigue trabajando sigue haciendo la obra del Padre sigue todavía sirviendo nos dice el versículo 34 y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejó de hablar a los demonios hablar a los demonios porque le conocía ¿se nota usted? todo el día dándole y dándole y dándole ¿cuántos de nosotros podemos decir que ese es uno de nuestros días? todo el día de sol a sol desde que nos levantamos hasta que nos acostamos estamos constantemente ocupados constantemente trabajando constantemente haciendo quehaceres constantemente batallando con niños con esposo con esposa con patrones con etcétera 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 y terminamos exhaustos y lo único que queremos hacer es acostarnos y lo único que podemos pensar es ojalá y mañana fuera sábado para no tener que levantarme temprano ¿verdad? todos los días lunes en la noche martes miércoles jueves y luego el viernes decimos ay mañana es sábado me puedo levantar temprano pero no es cierto ¿verdad? me puedo levantar tarde pero no es cierto ¿verdad? miren lo que hizo el Señor Jesucristo en el capítulo uno de Marcos en el versículo treinta y cinco después de un día tan largo y tan cansado dice levantándose ¿cuándo? muy de mañana siendo aún muy oscuro salió y se fue a un lugar desierto ¿y qué dice? ahí oraba ¿se fijó usted? no importó qué tan largo hubiera sido el día no importó qué tantas obras hubiera hecho no importó a cuánta gente le había ayudado no importó a cuántos había sanado no importó a cuántos endemoniados había liberado no importó nada de eso aún cuando había tenido un día muy largo su prioridad número uno fue levantarse al siguiente día muy de mañana cuando aún estaba oscuro y apartarse a un lado ir a estar solo con el Padre en oración recuerden estamos hablando de Jesucristo aquí estamos hablando del Hijo de Dios más aún estamos hablando de aquel en el cual está toda la Deidad manifestada en Él aquel que tiene poder absoluto aquel que es el creador de cielos y tierra aquel que es el creador de todo lo que vemos sin embargo Él sabe que su primera necesidad cada mañana aún después de un día tan largo es levantarse temprano y buscar el rostro de Dios en oración imagínese usted piense usted en esto cada día nos trae nuevos retos ¿no es cierto? cada día tenemos que enfrentar nuevas cosas a veces las mismas cosas que el día anterior y que los días anteriores pero a veces son nuevas porque nos encontramos un poco más cansados porque nos encontramos un poco más como que ya no aguantamos más cada día Dios tiene nuevas obras para que nosotros hagamos en su nombre cada día Él tiene nuevos encuentros para los cuales necesitamos discernimiento y necesitamos su dirección para saber qué vamos a decir cómo lo vamos a decir cuándo lo vamos a decir Jesucristo cada día sabía que tenía que encontrarse con su Padre para que el Padre le revelara lo que tenía que hacer cómo lo tenía que hacer y así poder salir y hacer lo que el Padre le había encargado en Mateo 6.34 el Señor Jesucristo nos dice que cada día trae su propio afán era lo mismo para Él cada día le traía un nuevo afán cada día le traía una nueva obra que tenía que hacer pero Él sabía que para hacer esa obra necesitaba ser dirigido por el Señor necesitaba ser dirigido por su Padre necesitaba recibir de Él instrucción sabiduría dirección para hacer la voluntad de Dios miren conmigo una vez más ahí mismo en Marcos 1 ahora los versículos 36 y 38 y le buscó Simón y los que con él estaban y hallándole le dijeron todos te buscan si fíjense Simón Pedro ya tenía algo para que el Señor Jesucristo hiciera ok se había acostado tarde el Señor Jesucristo había había trabajado arduamente el día anterior sin embargo sin embargo Pedro en cuanto raya el alba ya tiene algo para que Jesucristo haga no le sucede eso a usted también que apenas y se despierta y ya hay cosas que hacer darles de comer a los chamacos hacerle lonche al marido limpiar algo en cuanto abre los ojos y hay algo que hacer mamá quiero pancakes mamá ¿dónde está mi uniforme? vieja ¿en dónde dejaste mis zapatos? ayer los dejé aquí en la entrada de la sala para saber dónde estaba y tú los moviste es tu culpa si llego tarde al trabajo así con Jesucristo ya estaban buscándolo noten lo que sucede en el versículo 37 y 38 y allá bueno 38 él les dijo vamos a los lugares vecinos para que predique también ahí porque para esto he sido enviado y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera demonios noten ya el mundo la gente sus discípulos tenían algo que ellos querían que hiciera pero él no hace lo que ellos le piden él no se deja llevar por lo que la urgencia le está pidiendo que haga él aunque hay gente que lo anda buscando aunque hay gente que lo necesita él porque se había levantado temprano de mañana para recibir instrucciones del padre sabía exactamente lo que tenía que hacer y sabía que Dios no tenía para él quedarse en ese lugar para atender a los que le estaban buscando sino que tenía que ir a los lugares vecinos para predicar ahí ¿por qué? porque él buscaba la dirección de Dios cada día y aun cuando las urgencias del mundo las urgencias de la vida venían y lo trataban de agobiar y lo trataban de hacer que fuera en el camino que ellos querían que fuera él porque había recibido la instrucción del padre podía dejar lo que era urgente para el mundo lo que era urgente para la gente e ir a hacer la voluntad de Dios porque ya se había levantado se había postrado delante de él y él le había dicho lo que tenía que hacer ¿saben qué? ese es un gran ejemplo para nosotros porque nos levantamos cada mañana y el peso de las cosas urgentes aquello que el mundo ha dictado que debe ser urgente para nosotros aquello que la vida ha dictado que debe ser urgente para nosotros se convierte en lo más importante que tenemos que hacer y no buscamos la voluntad del padre para hacerla pensemos en eso que si nos sometemos a las cosas que son urgentes en nuestra vida esas son las cosas que están reinando sobre nosotros y no el padre celestial aun cuando esas cosas sean buenas aun cuando esas cosas no sean malas aun cuando esas cosas no tengan nada de pecado en ellas aun cuando nosotros las miremos como justas y buenas si estas cosas están viniendo a tomar el lugar que debe tener nuestro padre celestial esas cosas son las que están reinando sobre nosotros y cuando cantamos señor reina en mi son simplemente palabras de una canción que nos hace sentirnos bien cuando la cantamos pero que no es una realidad en nuestras vidas jesús no hacía esto jesús no hacía esto para él lo más importante cada mañana aun después de un día muy largo aun después de todo el trabajo era buscar cada mañana el rostro del padre para que él le dijera lo que tenía que ser urgente ese día por eso viene Pedro y le dice hey todo el mundo te anda buscando sin duda porque querían ser sanados sin duda porque querían ver más milagros sin duda porque querían escucharlo algo pero él dijo ¿sabes qué? yo tengo algo más importante que hacer la voluntad de mi padre mi padre me ha dicho hoy que debo de ir a los lugares vecinos para predicar también ahí el profeta Isaías escribiendo cientos de años antes de Jesús habla acerca de él los versículos cuatro y cinco Jesucristo aquí hablando dice Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras alcanzado despertará mañana tras mañana despertará mi oído para que oigan como los sabios Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás queremos hacer las obras que hacía Jesús queremos tener el poder del Espíritu que Jesús tenía tenemos también que ser obedientes al llamado de Dios que quiere abrir nuestro oído cada mañana que quiere darnos las palabras que necesitamos hablar aquellos que vienen a nuestra vida cansados del mundo cansados de su pecado cansados de no tener esperanza cansados de la situación en la que están viviendo pero tenemos que estar primeramente en contacto con el Padre para que Él nos dé esas palabras para que Él nos dirija y luego como Jesucristo no debemos ser rebeldes ni volvernos atrás sino cumplir con lo que Él nos diga en el Salmo 5 versículos 1 al 3 dice escucha oh Jehová mis palabras considera mi gemido está atento a la voz de mi clamor Rey mío y Dios mío porque a ti oraré oh Jehová de mañana oirás mi voz de mañana me presentaré delante de ti y esperaré hay muchas mucha polémica a veces entre los cristianos bueno pues cuando debemos orar tiene que ser nada más en la mañana puede ser en la tarde o puede ser debemos orar a toda hora pero como cristianos si somos seguidores de Jesús debemos seguir su ejemplo en la manera de que Él oraba y debemos de lo primero que hacemos cada mañana buscar el rostro de Dios para que Él nos diga lo que debemos hacer el Hijo de Dios antes de comenzar su día de trabajo lo primero que hace es apartarse solo ahora que nos hace creer a nosotros que no necesitamos hacer lo mismo cada día que nos hace creer a nosotros que podemos enfrentar el mundo podemos enfrentar sus retos podemos enfrentar las tentaciones podemos enfrentar los ataques del enemigo sin hacerlo si queremos diariamente hacer la voluntad de Dios en nuestra vida debemos como Jesús cada mañana al despertar buscar el rostro de Dios para que Él nos prepare para llevarla a cabo no podemos levantarnos ya con una lista de cosas que hacer y luego ahí entre cita y cita ahí entre cosa y cosa poner ok orar a Dios durante cinco minutos durante el almuerzo me voy a poner a orar y leer la Biblia unos diez minutos no el día tiene que comenzar con oración así se levante a las cinco de la mañana o se levante a las nueve de la mañana o se levante a las doce de mediodía a la hora que su día comience ese día comiéncelo en oración porque Dios tiene algo que decirle así como tenía Dios algo que decirle a Jesús Dios tiene algo que comunicarle Dios tiene algo que Él quiere que haga y si usted no va a Él primeramente ante todas las cosas de repente se va a encontrar ocupado con miles de obligaciones se va a encontrar ocupado con miles de prioridades las cuales no va a poder quitarle su atención porque una vez metido en ellas ya no hay forma de salirse ¿no es cierto? dele a Él lo primero del tiempo entonces Jesús oraba en la mañana a pesar del día tan cansado el día anterior tan cansado Jesús oraba en la mañana pero no solamente oraba en la mañana sino que Jesús también oraba durante el día en medio de su trabajo en medio de su obra en medio de lo que estaba haciendo durante el día de su trabajo mientras Él estaba ministrando Jesús también oraba y de nuevo ¿cuántas veces nos detenemos en nuestro ocupado día de trabajo para apartar unos minutos y meternos en el clóset meternos al baño clamar a Él pedirle una nueva dirección pedirle más fortaleza pedirle el poder de su espíritu para seguir adelante llegamos al trabajo y desde que llegamos empezamos a pegar las teclas de la computadora o empezamos a dar de martillazos contra los clavos o empezamos a tumbar paredes o empezamos a leer libros o empezamos a preparar lo que tengamos que preparar cuando menos pensamos ya son las 6 de la tarde y no nos hemos detenido ni para bueno para comer sí verdad porque nadie puede vivir mucho tiempo sin comer verdad pero sí podemos vivir mucho tiempo sin oración miren conmigo en Lucas capítulo 5 Lucas capítulo 5 vamos a leer los versículos 12 al 16 y aquí el evangelista Lucas dice lo siguiente sucedió que estando él en una de las ciudades se presentó un hombre lleno de lepra el cual viendo a Jesús se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo señor si quieres puedes limpiarme entonces extendiendo él la mano le tocó diciendo quiero se limpio y al instante la lepra se fue de él y él le mandó que no le dijese a nadie sino ve le dijo muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación según mandó Moisés para testimonio de ellos pero su fama se extendía más y más y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades note lo que dice el versículo 6 léalo conmigo más él se apartaba a lugares desiertos y que hacía oraba oraba si en medio de lo ocupado de su día en medio de cuando de toda la gente acercándosele a él apretujándose contra él buscando ser tocados por él buscando ser sanados por él buscando ser liberados por él en medio de todo el ministerio que estaba haciendo él aún así buscaba el tiempo para poder ir y estar a solas con Dios en oración ¿cuántos de nosotros pudiéramos hacer eso cada día en nuestro trabajo? simplemente cerrar todos los libros apagar la computadora levantarnos de nuestro escritorio salirse del área de trabajo si es que trabaja en una fábrica o salirse del área de construcción si trabaja en la construcción o salirse de la tienda si es que trabaja en una tienda e ir a caminar alrededor de la cuadra y simplemente ponerse a platicar con el Señor para decirle Señor ya no soporto más ya no tengo más fuerzas ya no quiero seguir haciendo esto odio lo que está sucediendo necesito un cambio Señor por favor y si no vas a cambiar mi situación entonces Padre dame las las fuerzas para seguir adelante cumpliendo con tu voluntad aquí donde me tienes nos dedicamos a sentarnos en el escritorio a hacer lo que tenemos que hacer y quejarnos todo el día y por debajo de la lengua hablar y maldecir y y que se yo cuando como Jesús deberíamos de apartarnos apartarnos dejar ahí las cosas por unos momentos e ir a buscar a Dios cerrar la puerta meternos debajo del escritorio apagar las luces y clamar a Él yo no sé en donde trabajan cada uno de ustedes no sé lo que hagan mamás en casa los chamacos están gritando se van a matar si no los si no los separa sabe que dejen los que se maten no se van a matar y métase a su closet de oración y clame a Dios que le dé más fuerzas que le quite la carga si es su voluntad pero que si no es su voluntad quitarle la carga cuando menos que le dé una espalda más fuerte para llevarla va a ver que al pedir eso el Señor va a decir no dame tus cargas a mí yo me encargo de ellas y nos vamos a poder levantar y vamos a poder seguir adelante sirviendo ministrando haciendo su voluntad ya no por nuestras propias fuerzas sino por las fuerzas que Él nos va a dar por haber buscado su rostro si a menudo la gente aún con buenas intenciones trata de ministrar sin pasar tiempo a solas con Dios pidiéndole que le renueve las fuerzas que le ayude a ministrar cuando las fuerzas para hacerlo no están ahí y saben lo que sucede cuando la gente trata de ministrar de esa manera sucede un fenómeno que en inglés llamamos burn out burn out un agotamiento total es como esos cohetes que se prenden y suben al cielo y llega el momento en el que se les acaba la pólvora y caen al suelo cuando tratamos de hacer las cosas aún cuando sean buenas cuando tratamos de hacer las cosas inclusive para Dios pero las estamos tratando de hacer con nuestras propias fuerzas las estamos tratando de hacer con nuestra propia sabiduría las estamos tratando de hacer porque queremos quedar bien porque ya me cansé de que el pastor esté diciendo que necesita personas para que le ayuden en el ministerio de niños y que me mire a mí cada vez que lo dice cuando tratamos de hacer las cosas así saben lo que sucede tarde o temprano quedamos fatigados quedamos completamente agotados quedamos como ese cuete que llega a nuestro servicio a cierto nivel y nos cansamos y se nos acaba la pólvora y al suelo no debe ser así no tiene por qué ser así porque tenemos la oración podemos ir a buscar a Dios podemos ir a buscar fortaleza en Él y podemos servir con gozo y podemos servir como Él se merece y podemos servir a su pueblo como necesitan que le sirvamos ¿por qué? porque no lo estamos haciendo por nuestras propias fuerzas lo estamos haciendo con las fuerzas de Él que recibimos cuando vamos y oramos a Él si es cuando queremos hacer las cosas por nuestras propias fuerzas que esto sucede si hay que cansarnos en la obra pero no cansarnos de la obra si cuando nos sentimos cansados de la obra algo está mal en nuestra vida algo está mal en nuestro corazón no estamos haciéndolo como Él quiere que lo hagamos no estamos haciéndolo con las fuerzas de Él lo estamos haciendo con nuestras propias fuerzas y por eso tiene que llegar el día en el que decimos no quiero más ya no puedo no tengo nada más para dar ¿sabe qué? es cierto ninguno de nosotros tiene más para dar pero cuando vamos al Señor en oración aún en medio de la obra aún en medio del trabajo podemos dar más imagínese cómo cómo se iba a sentir su patrón si usted en medio del día de trabajo se da sus cinco o diez minutos para ir a orar al Señor para pedirle fuerzas para el resto del día para pedirle la sabiduría para saber cómo ser de provecho para su patrón para bendecirlo para bendecir a sus compañeros y él se da cuenta y él se da cuenta que es porque a la hora del lonche a la hora del almuerzo usted se aparta cinco o diez minutos para estar con Dios ¿qué impacto tendría usted sobre su patrón? ¿qué impacto tendría usted sobre su trabajo? imagínese Jesucristo oraba en la mañana oraba durante el día en medio de su trabajo y hacía las cosas a un lado ¿se notó eso? todo el mundo lo buscaba de nuevo querían ser sanados pero él lo hizo a un lado lo hacía a un lado por un tiempo ¿para qué? para poder ir al Señor para poder ir a tomar nuevas fuerzas para poder ir a ser una vez más lleno del Espíritu Santo de Dios y poder seguir adelante con la obra Isaías 40 los versículos 29 al 31 estoy seguro que muchos de ustedes la tienen subrayado en su Biblia dice él hablando de Dios da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas los muchachos se fatigan y se cansan los jóvenes flaquean y caen pero los que esperan a Jehová sean jóvenes o viejos tendrán nuevas fuerzas levantarán alas como las águilas correrán y no se cansarán correrán y no se cansarán este es el resultado de una vida de oración como la que el Señor llevaba fuerzas para seguir adelante fuerzas para servir fuerzas para poder darle lo mejor a él sí me pregunto cuántas veces en nuestro día de trabajo han venido a nosotros personas con problemas situaciones difíciles que están enfrentando en su vida enfermedades decisiones decisiones que tienen que hacer y nosotros dejamos que se fallan de nosotros sin decir sabes que no sé qué decirte no sé no sé qué qué aconsejarte pero sabes que conozco a un Dios que sí lo sabe y y sabes que déjame orar contigo y por ti ahorita mismo no te voy a poner en la cadena de oración ok ¿cómo te llamas? o o sabes que voy a hablar con los hermanos del Home Fellowship este viernes y les voy a decir que estemos orando por ti no ahí mismo ahí mismo decirle ¿sabes qué? déjame orar por ti yo sé que Dios tiene la solución no sé cómo no sé no sé cómo le va a hacer no sé cuándo qué tan pronto lo va a hacer pero yo sé que Él tiene la solución Él tiene lo que necesitas me pregunto ¿cuántas oportunidades como es hemos perdido? por no estar en 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 sintonía con lo que Dios está haciendo porque no oramos en la mañana porque no hemos dado el tiempo para orar durante nuestro día me pregunto cuántas oportunidades en verdaderamente impactar alguna vida se nos han pasado por entre los dedos por no tener la fe suficiente para decir déjame orar por ti ahorita mismo y con con poder y con autoridad decir Señor en el nombre de Cristo te pido que tú ayudes a mi amigo a mi amiga aquí a que a que tenga la respuesta que tiene que tener a que reciba la dirección que debe recibir a que reciba la sanidad que necesita tener a que reciba la dirección que solamente tú puedes dar como Jesucristo ¿se acuerdan? cuando resucitó a Lázaro que levantó los ojos al cielo y dijo Padre yo sé que me escuchas sé que siempre me has escuchado pero para que todos los demás sepan que tú me enviaste haz esto que estoy pidiendo y con gran voz clamó y dijo Lázaro y salió Lázaro de la tumba ¿se imaginan el impacto que tuvo sobre la gente que lo estaba escuchando? ¿se imaginan el impacto que va a tener su oración de fe por aquella persona que vino a pedirles esa oración? ¿pero cómo saber? levantándonos cada mañana yendo al trono de gracia de Dios para que Él nos hable para que Él nos dé las palabras para el cansado para que Él nos señale el camino que tenemos que seguir ese día si hay que tener de nuevo hay que ser valientes hay que poner toda nuestra toda nuestra nuestra fe en Dios y llevar a esa persona que ha venido a nosotros al mismo trono de la gracia de Dios en ese mismo instante para que Él o ella vea nuestra fe en acción pero a veces nos da vergüenza o decimos ¿y qué tal si Dios no cumple lo que le pido? ¿qué tal si Dios no lo quiere sanar? ¿qué tal si Dios quiere que sufra el condenado para que no vuelva a hacer lo que hizo? ¿qué tal si así de preocupado está usted por la reputación de Dios? si usted está preocupado por cuidar la reputación de Dios entonces usted no está creyendo en el Dios que yo creo Dios por amor a su nombre responde muchas oraciones porque Él no pudiendo jurar por nadie más porque no hay nadie mayor que Él nos ha dicho que por amor de su nombre Él va a contestar nuestras oraciones tenga fe si no ha orado por alguien y ha sanado es porque o nunca ha orado por Él o nunca ha orado con la fe que se debe tener si no ha visto un milagro de Dios es porque o nunca lo ha pedido o ha pedido algo como que Señor en el nombre de Cristo sana a esta persona si quieres ¿verdad? no te estoy no te estoy no quiero no quiero imponerme ¿verdad? tú eres Dios y yo no no con fe debemos orar entonces el Señor oraba de mañana el Señor oraba durante el día cuando todavía andaba trabajando pero el Señor también oraba de noche aun cuando había tenido como ya vimos un ardo día de trabajo un ardo día de ministerio Él oraba de noche en Mateo capítulo 12 no lo busquen porque no vamos a ir ahí y en Marcos capítulo 6 se nos se nos dice lo que Jesús hizo después de alimentar a los cinco mil ¿se acuerdan de cuando el Señor alimentó aquellos cinco mil? y de hecho ahí también oró porque los evangelios nos dicen que alzó sus ojos al cielo que es una manera de orar se nos dice que después de haber dado gracias partió el pan y partió los peces y se los dio a los discípulos para que los distribuyeran pero también en Marcos 6 y este sí busquenlo Marcos capítulo 6 se nos dice lo que Jesús hizo después de alimentar a los cinco mil y es importante recordar también aquí que de acuerdo a lo que leemos en el capítulo 6 de Juan acerca del mismo suceso de la alimentación de los cinco mil esto se llevó a cabo casi al final de un día muy ocupado para el Señor y se nos dice todo lo que Él hizo pero después de que hizo todo eso después de que alimentó a los cinco mil imagínense ustedes el Señor ora el Señor da gracias por los alimentos y Él mismo empieza a partir el pan y Él mismo empieza a partir los peces y lo parte para alimentar a cinco mil personas ¿se imagina usted estar partiendo trozos de pan para alimentar a cinco mil personas más mujeres y niños se nos dicen los evangelios Él lo hizo y luego lo dio a sus discípulos y ellos lo distribuyeron todo el día ministrando alimentando a cinco mil personas y en Marcos capítulo 6 los versículos 45 y 46 nos dicen lo que hizo inmediatamente después de eso versículo 45 de Marcos 6 dice enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de Él a Bethsaida en la otra ribera entre tanto que Él despedía a la multitud noten eso por favor todo un día de ministerio alimenta cinco mil personas sus discípulos los manda para el otro lado del río y Él se queda ahí despidiendo a las personas imagínan cuánta gente quería hablar con Él querían saludarlo querían tocarlo querían que orara por ellos querían que hiciera algo de parte de ellos sin embargo se quedó solo a ministrar a todas estas personas entonces Él se quedó sus discípulos se fueron Él se quedó para despedir a la multitud versículo 46 y después que los hubo despedido se fue y se buscó un lugar tranquilo en donde poder acostarse y descansar quedarse dormido antes de tener que ir a lidiar con sus discípulos otra vez eso es lo que dice su Biblia ahí en Marcos 6 46 no dice y después de que los hubo despedido se fue al monte ahora se fue al monte ahora que bárbaro que fanatismo de nuestro Señor Jesucristo por la oración no es cierto en la mañana al despertarse antes de que el sol saliera después de un día ardo de trabajo oración durante el día cuando todo mundo está queriendo verlo cuando todo mundo está queriendo acercarse a Él cuando está tan ocupado con el ministerio pone todo en hold espérense ahorita vengo se da la vuelta oración en la noche después de todo el trabajo cuando hubiera podido muy bien no estaban los discípulos no estaba nadie ahí con Él ahorita que no hay nadie me voy a echar un sueñito para que nadie se dé cuenta no se fue ahora se fue a orar se acuerdan lo que hizo después de esto alcanza a los discípulos en medio del mar de Galilea como caminando sobre el agua caminando sobre el agua Dios tenía todavía algo más para que Él hiciera para probarles a sus discípulos quien Él era pero antes de hacerlo fue a orar porque necesitaba esa fortaleza porque necesitaba el poder de Dios como podemos nosotros como cristianos inclusive irnos a dormir olvídese de orar para volver a servir después de la oración a medianoche pero inclusive irnos a dormir sino encomendarnos a Dios una última vez en nuestro día cuántos sabemos que cuando pongamos nuestra cabeza sobre la almohada y cerremos los ojos los vamos a abrir al siguiente día no sería sabio encomendarnos a Dios y simplemente decir Señor gracias por todo lo que me diste hoy gracias por las cosas logradas gracias por tus cuidados gracias gracias por tus misericordias gracias por tu dirección gracias por tu protección gracias por las bendiciones que me has brindado Señor ahora al recostar mi cabeza sobre la almohada y al cerrar mis ojos Señor me encomiendo a ti y si esta es la noche en la que voy a tener que comparecer ante tu presencia Señor por fe sé que cuando abra mis ojos voy a estar en el cielo y estaré ahí por toda una eternidad gracias por esa seguridad gracias por esa esperanza podemos ver entonces a nuestro Señor Jesucristo el Hijo de Dios el Dios creador del universo se levantaba y oraba durante el día oraba en la noche oraba y eso era cuando era un día normal eso era cuando era un día normal cuando era algo verdaderamente importante lo que iba a hacer como escoger aquellos que él iba a escoger entre sus discípulos para que fueran sus apóstoles ¿sabes lo que hizo el Señor Jesucristo? oró toda la noche oró toda la noche vea conmigo en Lucas capítulo 6 y ya estamos por terminar aquí Lucas capítulo 6 vamos a leer los versículos 12 al 16 una vez más el evangelista Lucas escribiendo aquí nos dice Lucas 6 comenzando con el versículo 12 en aquellos días él hablando de Jesús fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios pasó toda la noche orando a Dios y cuando era de día llamó a sus discípulos a todos los que eran sus discípulos y escogió a doce de ellos los cuales también llamó apóstoles Simón Andrés Jacobo y Juan Felipe y Bartolomé Mateo Tomás Jacobo hijo de Alfeo Simón llamado Celote Judas hermano de Jacobo y Judas Escariote que llegó a ser el traidor este era algo importante para el Señor esto era algo muy importante para el Señor quería estar seguro de que su corazón y el corazón de Dios estuvieran bien sintonizados estuvieran en el mismo lugar en la misma página que el Señor le dijera exactamente quiénes iba a tener que escoger como sus apóstoles pregunta cuando fue la última vez que tuvimos una decisión tan grande que hacer un problema tan abrumador una prueba tan difícil que nos pasamos toda la noche al Padre orando buscando su rostro esperando en él ¿cuándo fue? ¿sabes lo que eso dice de nosotros? que llega el momento en el que decimos pues lo que va a pasar va a pasar y ya ni modo no hay nada que yo pueda hacer no tiene caso que pierda más sueño por esta situación ¿eso fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo? cuando la situación lo ameritaba se pasaba toda la noche orando pidiendo rogando clamando buscando el rostro de Dios pidiendo que él fuera el que lo dirigiera pidiendo que él le aclarara las cosas queriendo saber con certeza de que lo que él estaba por hacer era exactamente lo que Dios quería que hiciera queremos tener una vida exitosa queremos vivir un cristianismo que en realidad vamos de triunfo en triunfo con la ayuda de Dios con el poder de Dios con la dirección de Dios tenemos que imitar la vida de oración que nuestro Señor Jesucristo vivió tenemos que hacer las cosas como él las hizo vamos a ser perfectos como él fue no no me malentiendan por favor pero el mismo espíritu que se movía en él el mismo espíritu que le revelaba a él la voluntad del Padre el mismo método que él tenía para que esa voluntad se le revelara la oración está a disposición de todos y cada uno de nosotros diariamente hermanos hermanas amigos amigas jóvenes ancianos hagan uso de la oración de la misma forma en la que nuestro Señor Jesucristo lo hizo y sus palabras de que las obras que él hizo nosotros íbamos a hacer y mayores se van a hacer una realidad en nuestra vida pero es solamente hasta que pongamos en práctica lo que él nos dice es solamente hasta que decidamos seguirlo como él quiere que le sigamos es solamente hasta que nos comprometamos a buscarlo a él por sobre todas las cosas Salmo 55 versículos 16 y 17 dicen lo siguiente en cuanto a mí a Dios clamaré y Jehová me salvará versículo 17 dice tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y él oirá mi voz tarde y mañana y mediodía oraré y clamaré y él oirá mi voz oremos padre te damos gracias en esta mañana por mostrarnos tu bondad por ayudarnos a entender por llamarnos señor por medio de estos pasajes por el poder de tu espíritu a tener verdaderamente una vida de oración como la que tu hijo Jesús tuvo una vida de oración señor en la que constantemente estamos buscando tu rostro en la que en realidad te ponemos a ti como la prioridad número uno sobre nuestras vidas en la que en realidad buscamos tu voluntad para todo lo que tenemos que hacer señor ayúdanos a no ser ya más víctimas de las urgencias que día con día señor llegan a nuestra vida te pedimos señor que ya no nos sometamos a ellas que te busquemos diariamente señor que busquemos tu rostro que busquemos la victoria en ti por medio de la oración que nos salgamos a enfrentar el mundo señor sin antes habernos postrado delante de ti haber clamado a ti y haber recibido respuesta de ti señor padre hace nuestra vida de la oración señor una prioridad señor que nos lleve y nos ponga señor delante de tu mismo trono de gracia para recibir el oportuno socorro señor que como el salmista podamos decir en cuanto a mí a Dios clamaré y Jehová me salvará tarde mañana y mediodía oraré y clamaré y él oirá mi voz oh Dios nos has dado tanto y nos quieres dar tanto más pero nada de lo que nos des señor puede ni debe tomar el lugar que solamente tú debes ocupar te pedimos entonces en esta mañana que nos atraigas más cerca de ti que nos lleve señor a esa roca que es más alta que nosotros que podamos siempre como tu hijo Jesús buscarte día con día en medio del día de nuestro trabajo señor en las noches oh Dios y cuando fuera necesario cuando nuestra alma se sienta triste cargada y desesperada que te busquemos toda la noche sabiendo que tú nos escuchas bendecimos tu nombre te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús y todos dijeron amén vamos a poner